Tiro sacaron a Esquiabo de 3, Lucía, largo. El rebote lo va bajando, Gentineta sale a Guada. Gregorio. Joaquina con la bola, enfrentada ante Ale, el pase ahora es para Kirchenbaum. Bola en mano para Joaquina. Gregorio con la bola, ataca para su mano izquierda, se levanta Gregorio Roj. Gentineta, doble para Guada. Gentineta desde el posteo, Candela busca subir, Candela falta sobre la Argentina. Gran marco de público en la avenida San Martín. La tribuna que allá ven enfrente. Que tiene una gran capacidad con... En un 80% de su capacidad, capaz, un poquito menos, pero... Mucha gente para venir a ver este partido estelar de la séptima fecha. Aldana por 3, Aldana, largo y afuera. El rebote lo baja Gentineta. Tobagliari. Daniela con la bola, juega Candela. Gentineta para atacarla de frente, Curbelo. Buen gesto técnico de la Argentina, es un golazo. Doble para Guada, saca la falta personal Gentineta. Llevarse la promoción. Y a Guada a recuperar dos posiciones de ventaja. A ver, Candela, Gentineta, sí. Y a correr ahora con Kirchenbaum. El juego es a Fernández. No se anima en transición Florencia. Recalcula la ofensiva Guada. Ataca con Gregorio. El pase adentro ahora es para Gentineta. Se postea Candela, falta y... Doble para Guada. Aparece Candela Gentineta desde el posteo generando la ventaja. Para anotar el doble, llevarse la falta. No domina Guada hasta el momento, sobre todo el score. 4-20 para el final del tercero. Gentineta canjea la promoción, ya tenía dos a Guada. Paz con la bola. Se hace sentir el público guatero en su escenario. La bola detiene Tobagliari. El pase para Paz. 18 segundos finales. La tiene Gentineta, Candela, Candela, Candela. Golazo. Golazo. Tiene un jugo de piernas en el poste. Exquisito la Argentina. La tiene Gregorio. Marca cabeza como coordinación ofensiva Joaquina. La salen a atrapar. Sigue Gregorio. Notable lo de Joaquina. Gran pase a Gentineta. Doble para Guada. Desde Aguada para adelante venía tirando muy bien el equipo. Hoy vuelven a caer los porcentajes. La pelota la tiene Gregorio. Joaquina con la bola. 5 de 25 para Defensor Sporting. El juego ahora es para Gentineta. Candela. Doble para Guada. Está cerca.